Se ha perdido bastante el sentido del encuentro con el otro, el sentido profundo. Esa pregunta que a veces cuando estamos trabajando nos viene, además de quienes lo hacen de manera rentada, además de ganarme el pan, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Particularmente con las personas que están privadas de libertad, que han estado privados de todo, ese minuto de encuentro, ese espacio, quizá no le transforme la vida o no le vaya a asegurar un éxito, una integración social plena una vez que termine de cumplir su privación de libertad o su pena. Pero si nosotros en ese encuentro logramos una huella, un encuentro que sea memorable, me acuerdo qué bien que pasé, me acuerdo ese momento que tuve. Y convertir ese espacio en algo totalmente diferente a lo que es la cárcel en la que están ellos, o en el cename en algunos casos, ese contexto de encierro dentro del aula no puede darse. Ellos deben ser libres ahí, ellos deben tener la capacidad de conocerse, de ser libres ellos mismos, de poder autoreflexionar sobre sus vidas. Hay que tratar de impactarlos de cierta forma y las artes nos permiten eso, además de ocuparlo como una estrategia, también nos permiten poder ampliar los horizontes y construir también horizontes nuevos con ellos. Yo encuentro que el arte en sí, todo lo que es manifestación artística, que tiene que ver con la expresión misma del ser humano y de la ser humana, nos permite conocernos a nosotros mismos, poder comprender al otro y a la otra y entender que todos van en conexiones. Tenemos que saber quiénes son nuestros estudiantes y conocer cuál es su cultura, cuáles son sus códigos, cómo ellos sociabilizan entre sí y pensando siempre que el conocimiento es compartido, es colectivo. Yo aprendo de ellos, ellos aprenden de mí y todos aprendemos de los compañeros. El estar dispuesto y disponible efectivamente al encuentro con el otro y a dejarme también afectar yo mismo, yo misma, por ese vínculo. Eso no es condición de que ahí se vayan a, digamos, de que el proceso educativo vaya a tener éxito o resultados. No es condición suficiente, pero sí es condición absolutamente necesaria. La disponibilidad humana, intelectual, personal, de encuentro efectivamente con el otro. Yo le digo a mis otros compañeros que se vinculen con los estudiantes, que se preocupen de ellos, que se preocupen de sus necesidades, de sus intereses, que se relacionen, que conversen. Lo primero es reconocer al estudiante como legítimo otro, que este estudiante se autovalore y se autorreconozca. Eso es el paso más importante. Y a partir de eso, identificar las necesidades socio-históricas que tienen nuestros estudiantes. De esa manera, las clases son más apropiadas y pertinentes a las necesidades que ellos tienen. Entonces, ¿para qué enseñar biología? ¿Para qué enseñar una educación sexual integral? ¿Cuál es el beneficio que ellos obtienen de eso? El privado y la libertad, lo único que ha perdido es el derecho a la libertad ambulatoria. Nada más. Es el derecho a desplazarse. Después, tiene todos sus derechos para poder exigir, participar, pensar y expresarse. Que los consideremos siempre personas, que nuestros jóvenes están en ese lugar porque fueron vulnerados sus derechos desde la infancia. Por lo tanto, no los veamos como delincuentes, veámoslos como personas sujetas de derechos. Hoy en día necesitamos docentes que realmente se encuentren capacitados para trabajar en estos espacios tan particulares, llenos de tensión, donde confluyen diversos modelos pedagógicos, diversas lógicas, tanto desde una lógica educativa y una lógica asegurativa. Jamás dejar de intentarlo. Jamás dejar de buscar en los estudiantes esta sed de aprendizaje que está un poco oculta en ellos. Un poco oculta por las condiciones de vida que muchas veces ellos han tenido. Creo que lo fundamental es poder atreverse a hacer las cosas distintas. Sacarlos del encierro en el que ellos están diariamente es fundamental para que ellos tengan una experiencia innovadora, para que ellos puedan tener una motivación distinta al momento de ir a clase. Un pequeño juego, alguna dinámica que pueda cambiar el clima de la clase porque generalmente ellos están muy rígidos, muy tensos por toda la situación que están viviendo. A través del afecto, de la contención, les enseñamos habilidades y contenidos. Que no pierdan la pasión de lo que es educar. Sigan creyendo que el cambio es posible, que como profesores son un factor de cambio. Lo que más hace falta hoy en día es eso, un cambio.